¡Eh! ¡Blanca, boludo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡La lucha, no, no! Tiempo ha perdido en dos minutos. ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Zop fuels! ¡Ya! ahora estás apurado ahora estás apurado la concha de tu madre 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 la concha de tu madre